¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo Morales, soy el presidente de la ECAN, que es la Asociación de Empresarios y Comercio de la Avenida Marítima, y a su vez también está integrada dentro de Zona Centro, y también soy uno de los vicepresidentes de Zona Centro. No es algo nuevo, como comenté, no se pudo en el artículo de prensa, no salió que no es que sea actualmente, no podemos echarle la culpa a todo el gobierno, porque hace pocos meses que está aquí, estamos reclamando cosas de hace 2, 3, 4, incluso 5 años. Y también no es algo que sea, que nos atañe simplemente a lo que es la Avenida Marítima, Avenida Naga, es un tema que en Santa Cruz es generalizado. Entonces, directamente no es solamente a nosotros, no es que a los empresarios de la Avenida Marítima, Avenida Naga, no es pase esto, eso lo está pasando simplemente. Entonces, lo que queremos es un poquito de, a ver si podemos agilizar un poquito los trámites, la burocracia en el Ayuntamiento, que llevamos muchos años intentándolo y es imposible. Entonces, a ver si el nuevo gobierno ahora puede poner un poquito de reparo en eso. En cuanto con ellos, la verdad, si soy honesto, pues hay una buena relación, siempre nos han recibido, hemos tenido contacto con ellos y están intentando poner remedio. Una cosa es intentar, otra cosa es conseguirlo. Vamos a ver si de verdad lo consiguen. El tema de renacerme no me gusta, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, si es verdad que sí ha resurgido un poco, se mantiene, se mantiene. Tuvo unos años, bueno, hace muchos años, yo ya tengo ya una edad, y si es verdad que la recordaba hace muchos años, la Avenida Naga que tenemos todo en cabeza. Si es cierto que se han mejorado muchas cosas desde aquella época, en aquella época la relación con los vecinos era muy, muy mala, pero también es verdad que en aquella época no habían las medidas que hay hoy en día. Los locales carecían de limitadores, dobles puertas, era un poco diferente. Estábamos hablando de otras épocas, no había limitaciones de horario. Entonces, por un lado, todo esto se ha ido solucionando. Nosotros hoy en día prácticamente los locales de día, tanto los locales de día como los locales de noche, tenemos limitaciones, tanto limitadores, dobles puertas, aseo. Lo tenemos todo mucho más controlado y por eso a día de hoy está la relación con los vecinos. Bueno, siempre hay cosas, porque es evidente que no se puede estar 100% todo el mundo contento, pero sí es verdad que es bastante satisfactorio. Si nos ponemos a hablar de zonas de Ocio de Santa Cruz, de verdad, que a día de hoy yo creo que es la única. Vamos a decirnos que se haya recuperado, que si no funciona la Avenida Naga, la Avenida Marítima, el Ocio de Santa Cruz muere. En su momento, bueno, yo también fui empresario de la calle La Noria y tuve muchos años locales en calle La Noria. La Noria era, por así decirlo, la calle principal. Hoy en día, por desgracia, no está funcionando La Noria como zona de ocio, sino más bien como zona de restauración. Y la verdad que los locales que se han quedado le van bien. En cuanto al ocio, sí es verdad que la Avenida Marítima, la Avenida Naga, se está potenciando mucho en cuanto al ocio nocturno. Pero es que es lo único que hay, te repito. A poco que hagamos, tendría que ir bien. Si es verdad que se pueden hacer más cosas y se puede dinamizar muchísimo más. Ya no te hablo de lo en cuanto a noche, porque la noche, pues, no sé si has oído artículos, has visto, analizado que a día de hoy están cambiando las modas y la gente empieza a salir menos de noche, empieza a salir más de día, lo que están llamando el tardeo. Entonces, en cuanto a eso, sí es verdad que aún estamos un poquito verdes, pero yo creo que vamos a empezar a potenciarlo en breve. La música en directo, nosotros, es algo que queremos potenciar los locales de la Avenida Naga. Sobre todo, en el caso del hombre bala, lleva muchos años intentando tener su licencia. Si es verdad que la tiene aprobada, lo que pasa es que el decreto no se ha publicado y lleva muchos años esperando. Y la verdad que Julio, que aparte de un buen amigo, un gran empresario, lleva luchando por ello tiempo. Y el hombre bala es un local, por así decirlo, aparte de pioneros, es un icono de la Avenida. Para mí el hombre bala, estamos hablando de hombre bala, Long Star, son dos grandes locales. Y que potencia mucho la música, música en directo, potencia mucho la gente de aquí y sobre todo bandas, no bandas de versiones, sobre todo bandas que tienen su propio repertorio y eso lo cuidan ellos mucho. Y ojalá pronto pueda tener una solución para seguir yendo por esa línea. Sí, nosotros siempre nos hemos quejado de eso, nos tienen un poquito olvidados. También yo creo que porque nosotros también hacemos muchas iniciativas privadas, siempre estamos ahí, siempre estamos haciendo cosas como diciendo, bueno, estos pobres, ya que ellos se buscan la vida, vamos a dejarlos. Entonces, siempre echamos de menos un poquito eso. Normalmente los Play y Lunios siempre nos tienen olvidados. Nosotros queremos, oye, si se puede algún año o alguna vez, pues ponganos un escenario, ponganos algo de música, hasta las 12 de la noche, como en todo sitio. Navidad, el alumbrado de Navidad de este año, no sé, la Avenida Naga, yo no sé si pasaste por todo lo que es el litoral marítimo, no había nada de alumbrado. Y tú me dices a mí que es por así, como dicen muchos políticos, que yo ya me he hartado de decirlo, lo llaman el balcón de Santa Cruz, pero es que el balcón de Santa Cruz lo tienes abandonado. El balcón de Santa Cruz no tenía una luz de Navidad. Es lo primero que ve un turista que se baja de un crucero. Y muchas veces hay días, por ejemplo, domingo, yo hago un cambio en los domingos, porque a mí los domingos me deprime Santa Cruz, yo soy honesto. Llego un domingo a Santa Cruz a las 12 de la mañana y parece aquello un cementerio. Y sí es verdad que yo he hecho en falta un poquito de movimiento, un poquito de algo para darle a ese crucerista, a esa gente que viene de fuera, y la gente de aquí, si no se puede hacer todos los días, pero una vez al mes, o mínimo, viernes, sábado, domingo, potenciar eso un poco. Soy honesto, nunca hemos hecho estadísticas, ni sabemos, pero yo me imagino que solamente se queda en la ciudad un 15%, y mira que eso es un poco, porque viene mucha gente. Pero también es por lo que hablamos, es que le ofrecemos, que le ofrecemos nosotros a un crucerista para que se quede en Santa Cruz, dar una vuelta en el bus turístico, las telecitas que la tiene a, no sé, a 20 minutos en coche o un taxi. O sea, no tiene tampoco un transporte que lo coge, lo llevo las tres citas, los traiga. No sé, yo creo que eso es un detalle a tener en cuenta, porque si estamos potenciando los cruceros, hay que potenciar la ciudad para que esté preparada, para que los cruceristas puedan pasar por ella. Y yo no lo veo ahora mismo, a día de hoy, no lo veo preparado. Te cuento, nosotros ya llevamos varios años en lo que es la zona de, la zona, por cierto, Hombrevala, Barba, Berlín, Manhattan, Kebab, que es la zona de las terrazas. Nosotros ya llevamos varios años poniendo música y haciendo cosas. El año pasado, la verdad, que estuvo muy bien. Este año queremos dar un pasito más hacia adelante y poner una carpa. ¿Qué queremos conseguir con esto de la carpa? Pues un poco, pues, mantener a la gente bajo la carpa y también, si hay alguna queja de sonido o algo así, pues intentar de que atenúe mucho el sonido. Entonces, en principio, no creo que haya ningún problema. Además, la carpa se va a situar justo en la parte trasera de lo que es el escenario principal que se pone en la Avenida Naga y no creo que haya ningún problema. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con el concejal de fiestas, con don Andrés, y le gustó mucho la idea, tanto a él como a los técnicos, y en principio no creemos que haya ningún problema. Somos varios los empresarios que vamos a entrar. Creo que somos siete que vamos a entrar en la iniciativa y no creo que haya problema. Aunque con esto de la política y los vecinos y tal, nunca sabemos y nunca estamos a salvo. Entonces, no puedo dar por sentado una cosa hasta que no esté firmado y autorizado. Y a día de hoy no lo está. Es un debate complicado y una postura... No me gustaría... A ver, yo estoy en una parte, en la parte de empresario y la parte de que necesitamos también, pues, hacer cosas en carnavales, porque tenemos que facturar, eso está claro. Tanto navidades como carnavales como el verano, pues son nuestras épocas más fuertes. Pero también me pongo en la piel de muchos vecinos, ya no solo gente joven, sino sobre todo gente mayor, que no pueda salir de sus casas, que no... Y la verdad que es delicado. Yo no estoy de acuerdo ni de unos ni de otros. Hay que buscar un término medio. Yo soy de las personas que siempre me gusta buscar soluciones para todo. No puedes tener a todo el mundo 100% contento ni a otros 100% descontento. Entonces hay que buscar un término medio, hay que sentarse con esta gente y decir, oye, ¿qué es lo que demanda? Tampoco le puedes decir de un día para otro, decir, oye, pues, como he oído por ahí, la zona de Méndez Núñez, El Orche, es dejarla sin kioscos y sin música. Oye, llevan años esta gente, también tiene derecho a trabajar. Que a lo mejor no hay 20 o 30 o 40 kioscos, pero si hay 10, pues, oye, pues es una manera de un poco quitar el volumen de gente y a lo mejor bajar un poco la música. No lo sé. Te estoy hablando de oídas y de cabezas, pero sí es verdad que no veo justo que de un carnaval a otro... Hay familias que también viven de los carnavales y que montan sus kioscos y que están pendientes de la zona de El Orche, en vez de Núñez, y que este año le digan que no van a poder poner ahí músico, no van a poner trabajar, es complicado y es duro. Entonces, no me quiero ver en la tesitura, no quiero ver en la piel ahora mismo de la alcaldesa. No lo considero un cargo alto, ¿no? Presidente, es algo... ¿Representativo? Yo soy un poco la voz de todos los empresarios de la zona, pero no lo considero un cargo alto, ¿no? Simplemente eso. Yo soy el portavoz de ellos. Simplemente los defiendo. Defiendo principalmente, defiendo también mis locales que están en la zona de la Avenida Naga y defiendo, evidentemente, el de todos. Ideas en sí... Todos tenemos ideas. Todos participan. Cuando hacemos reuniones, pues, siempre aportamos cositas. Nosotros intentamos apoyarnos unos a otros. Eso sí es importante. Estamos muy, muy unidos y si le pasa algo a alguien, los demás también apoyan y eso es súper importante. Ideas tenemos de cara al año que viene. Muchas ferias de gastronomía, que es súper importante para potenciar el tema del día. Ya lo hemos trasladado a fiestas y también a lo que es la sociedad de desarrollo. Y también el tema de potenciar un poquito la música, un poquito de escenario. Pero ya no hablamos de la noche, ¿no? No queremos irnos más allá de las 11, 12 de la noche, sino intentar un poquito eso, el día. Para que la gente venga, aparte de los cruceristas, también la familia y la gente de Santa Cruz, un poquito que esté por la zona. Esa es la idea principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!